La Cumbre de Ginebra Los temas de derechos humanos y democracia En el mundo contemporáneo existen intereses oportunistas que quisieran separar esos dos conceptos como si eso fuera posible Una lección aprendida de la odisea nicaragüense es que la aparente estabilidad que muchos regímenes autoritarios dicen asegurar es solo una ilusión cuando hay ausencia de libertades Tarde o temprano esa ilusión se rompe como un espejo cuyos fragmentos se dispersan con violencia hiriendo a los inocentes La paz sin libertad es la paz de los sepulcros Fue así que en abril de 2018 el régimen de Daniel Ortega que pocos meses antes era adulado como el milagro económico de Centroamérica gracias a la sólida alianza del gobierno con los principales grupos económicos de mi país se transformó en un monstruo que atacó las protestas ciudadanas con la más severa violencia contra la población civil registrada en la historia de Nicaragua en tiempos de paz Al ser ustedes un público altamente especializado en derechos humanos conocen bien los hechos y no ahondaré en detalles Sin embargo, la verdad es que ningún reporte puede describir con precisión el terror de ver francotiradores de la Policía Nacional disparando contra civiles desarmados a quienes en el peor de los casos se trataban de defender con uleras y piedras ante un ejército de uniformados y paramilitares que en menos de 90 días asesinaron a más de 350 civiles Estimamos que al día de hoy el número de asesinados puede ser de 500 personas Ese fue el caso del niño Álvaro Conrado que recibió un tiro en el cuello cuando le llevaba agua a los estudiantes que protestaban en Managua el 20 de abril Mientras gritaba con un tiro en el cuello me duele respirar Sus compañeros trataban de salvarle la vida pero el régimen de Ortega ya había ordenado que los heridos de las protestas no fueran atendidos en los hospitales públicos Franco Valdivia otro estudiante universitario cantante y padre de una niña de 4 años fue asesinado con un tiro de alta precisión en su ojo En una de sus canciones Franco nos dice Quiero que la muerte me regrese lo que la vida me ha quitado Y es que los nicaragüenses desde que Daniel Ortega llegó al poder se nos quitó el derecho a elecciones libre A pesar de los esfuerzos por sonar la alarma el mundo cayó El régimen de Ortega realizó decenas de asesinatos extrajudiciales contra campesinos en las montañas de Nicaragua desde el año 2007 y más bien se anunciaba que Nicaragua era el país más seguro de Centroamérica Se ilegalizaron partidos políticos de oposición e incluso en febrero del 2016 se expulsó del país a la misión del PNUD en Nicaragua y el mundo seguía callado Las voces de pueblos indígenas y de campesinos que hace años le piden al mundo auxilio ante la pérdida de sus derechos de propiedad por la expansión de la minería a cielo abierto por la depredación de las reservas naturales o por proyectos como el supuesto canal interoceánico que un grupo de China desea construir todas esas voces antes de abril estaban todavía muy lejanas para muchos pero en abril todo cambió pero es trágico que tuvieron que morir cientos de jóvenes como Franco y Alvarito para poder captar la atención del mundo por ello hoy vengo ante ustedes con un gran peso en mi corazón por el respeto sagrado a esa sangre derramada a fin de pedirles no nos dejen solos ayúdennos en nuestra determinación de construir una paz con libertad esa paz solo es posible con el derecho a la memoria a la verdad a la justicia este clamor es especialmente importante en el momento en que el régimen de Ortega ante el temor a severas sanciones internacionales ha decidido negociar mientras eleva este clamor en poco más de 10 meses han salido de mi país más de 82 mil nicaragüenses exiliados la mayoría de ellos por persecución política además han pasado por las cárceles más de 2 mil presos políticos de los cuales aún están en condición de arresto arbitrario más de 650 personas aún permanecen en las cárceles de Nicaragua activistas de la democracia como son por ejemplo Victoria Obando Cristian Fajardo y su esposa María Dilia mi amigo Medardo Pedro Amaya Irlanda Nardo Edwin Braque John Amort Byron Kenia los periodistas Lucía y Miguel y cientos de personas más confieso que nadie está preparado emocionalmente para poder tomar el testimonio de muchos de los ciudadanos que han sido apresados y torturados por el régimen sin que esa experiencia nos marque de por vida tampoco es posible salir con el alma ilesa después de ver con nuestros propios ojos el cuerpo de jóvenes mutilados por la tortura o ver tanta carne rota por las balas disparadas por la tiranía precisamente esta madrugada hablé con alguien a quien llamaré Esperanza para proteger su identidad ella logró escapar del secuestro de agentes del frente sandinista luego de ser violada múltiples veces en la ciudad de León y estas fueron sus palabras me secuestraron después de participar en las protestas durante días me hicieron sentir dolores más fuertes que un parto me lanzaron al lado de la carretera pensando que habían asesinado mi alma no sabían que más bien habían lanzado una semilla esas fueron sus palabras esa semilla de esperanza de víctimas como ella es nuestra convicción de que es posible salir de la tiranía a través de la resistencia civil y la no violencia esa es la esperanza que nace de acciones como la resolución recién aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sin embargo para que esa semilla sea un fruto de libertad es urgente que sea irrigada con la acción internacional que impida que los crímenes de lesa humanidad queden en el olvido así como no hay futuro sin memoria no es posible cultivar la libertad sin la luz que solo emana de la justicia gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.